UEFA Champions League, jornada 4 de la temporada 2022-2023. Comenzamos con los pronósticos. Arrancamos con el Dinamo de Zagreb recibiendo al Salzburgo. Favorito el Salzburgo. El Milan que viene de ser aplastado por el Chelsea, ahora lo recibe en su casa en Italia. Sin embargo, para mí gana el equipo inglés. Celtic recibe al Leipzig, gana el Leipzig. Shakhtar que recibe al campeón al Real Madrid, obviamente gana los españoles. Copenhague que recibe a la máquina, Erling Haaland y el Manchester City, muy favorito el equipo de Guardiola. Borussia Dortmund que también recibe al Sevilla, empate entre ambos. La Juventus visitará al Maccabi-Aifa, favorito el equipo de Turín. El Parque de los Príncipes y el Paris Saint-Germain reciben al Benfica, favoritos los de Francia. El Napoli del Chucky Lozano le devuelve la cortesía al Ajax de Edson Álvarez. Para mí lo vuelve a ganar el equipo napolitano. Sin embargo, quizás ya no por un marcador tan amplio. Rangers de Escocia, pues le da la bienvenida a Liverpool y es favorito el equipo de Jurgen Klopp. El Atlético de Madrid que no levanta, tiene enfrente al Brujas que va bastante bien, empate entre ambos. Leverkusen y Porto se enfrentan, también empate. El Victoria recibe a la máquina bávara, el Bayern Munich, favoritos, obviamente los alemanes. Barça contra Inter, Xavi debe de reivindicarse en casa y ganar este partido. Tottenham contra el Eintracht de Frankfurt, favoritos los ingleses, lo gana el equipo de Londres. Y el Sporting de Lisboa contra el Olympique de Marsella, favorito el portugués, el ex de Cristiano Ronaldo, el Sporting. Y hasta aquí este video, ya sabes que si te gustó le puedes dar like, te puedes suscribir y nos vemos en el próximo video. También comenta tu opinión en los comentarios. Adiós.